Bueno, buenos días. Yo quería agradecer a la Fundación Santillana y a la universidad la invitación, porque sinceramente a mí me ha servido para pararme y reflexionar. Aquí han intervenido muchos periodistas culturales, de suplementos culturales, pero yo noto cierta diferencia con el periodista, ayer lo comentaba mi compañero en El Mundo también, Antonio Lucas, nosotros somos redactores de campo de batalla. Y en un periódico de información diaria dedicarte a la cultura. Y añado algo, en provincias os puedo asegurar que es terrible. O sea, o te tienes que creer mucho la historia que cuentas o estás perdido. Lo digo porque, para mí, dedicarme a la cultura y, además, la cultura que me interesa, porque yo apuesto por un periodismo serio, riguroso, reflexivo. Intento hacer series, por ejemplo, de investigación cultural, es decir, cosas que no se pueden solventar día a día de forma fácil y superficial. En un periódico en el que, a veces, hacer este tipo de periodismo se considera una especie de traición o de… es como si estuvieras quitándole tiempo al periodismo real, ¿no? El periodismo local, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay veces que yo tengo una serie de servidumbres terribles, terribles. No entro a contaros mis tragedias personales y diarias, pero puedo asegurar que son terribles. Si yo alguna vez contara la intrahistoria de cada reportaje y el trabajo, dolor y peleas y luchas que a mí me cuesta conseguir cuatro columnas, tendría para mucho más que el propio reportaje. Entonces, la verdad es que cuando Basilio me propuso intervenir y me paré a pensar cosas que me afectan día a día, me ha servido mucho, me ha servido incluso como terapia, lo comentaba ayer, ¿no? Como una especie de exorcismo, volver a creerme en lo que hago. Entonces, la verdad es que ha sido de verdad un ejercicio muy sanador, ¿no? Pensar en todo esto. Yo voy a leerlo porque me gusta que no queden cosas en el tintero, que no se me pase nada. Intentaré leerlo tan rápido como Antón, aunque también soy de su especie. Y, bueno, después, si queréis, pues me comentáis cualquier cosa. Bueno, el título de la conferencia, Periodismo cultural, del papel a lo digital, vino añejo, ¿no? Dres Nuevo, tiene que ver con una historia que me ocurrió. Y que creo que al final es un símbolo y que marca el trabajo que hago, ¿no? Recuerdo una vez que visité unas bodegas en Montilla para hacer un reportaje de vinos e historia. Probé entonces un delicioso Pedro Jiménez, de 1823. Recuerdo que me impresionó, pero no solo por su sabor intensísimo, dulce, balsámico y con aremas de madera y regaliz. Fue mucho más que eso porque, al saborearlo, yo también bebía las lluvias, soles y nieblas de aquel año. El tiempo envejecido en botas. La crónica de España guardada en una apoteca, en esos almacenes de vinos de nuestra historia. Y pensé que en aquella cosecha, en aquel sorbo casi 200 años más tarde, había algo más para quien tuviera la sensibilidad de reconocerlo. Estaba guardada, de alguna forma, el alma de aquella época. El fin del trienio liberal, el sinsabor de un tiempo de libertades, que otra vez quedaban guardadas en el cajón de desmemorias de este país desdichado. Un vino que, saboreado con ese mirar por encima del tiempo, que creo que caracteriza a los que amamos la cultura, me hacía comprender qué pasó en aquel otoño de 1823, cuando se recogieron las uvas que hicieron este vino, salvado milagrosamente de la historia y sus contraolvidos. Era vino añejo en odres nuevos, porque yo bebía vino de solera, pero sacado de un recipiente moderno, higiénico y aséptico, impoluto. Pero era inevitable que con cada sorbo viviera también la crianza incierta y larga de un año histórico, una conjugación fantástica de pasado y modernidad. Es un largo recuerdo metáfora, pero creo que ilustra bien el tema que estamos analizando estos días. Verter vino añejo en odres nuevos. Seguir contando, narrando y analizando la cultura, vieja, clásica, memorial, fascinante y antigua, con las herramientas del presente. Vino añejo en odres nuevos, como el lema de los clásicos de Castalia, que leíamos de niños, y cuyo espíritu era trasladar los clásicos, el conde Lucanor, el mío Cid, al castellano moderno. Vino añejo en odres nuevos, refundir la cultura en nuevos recipientes, que a mí lo confieso me fascinan, me plantean nuevos retos y osadías, me incitan a reinventar mi trabajo con nuevas formas creativas. Me provocan, me provocan y me seducen porque me gusta escribir, por ejemplo, sobre una exposición de viejos maestros con estas nuevas herramientas. Contar, por ejemplo, quién fue Bernardino Luini y describir con las hermosas armas de la lengua sus famosas madonas. Y al mismo tiempo que explicó la historia de este discípulo de Leonardo, incluir un vídeo para que el lector espectador se sorprenda con el revelador mundo del Google Art Project. Cada pincelada del viejo maestro digitalizada, destripada en los fascinantes jitapíseles de la era moderna, desvelando el secreto del pigmento oleoso. Y luego, con toda la fuerza narrativa que nos da la vieja cultura, el vino añejo, sorprender al lector desvelando que Nabokov, en un relato titulado La veneciana, contaba la historia de alguien que se sumergía en un lienzo, como el lector que se adentra en mi texto recordando cosas muy antiguas con vestiduras modernas. Y que este personaje de Nabokov se enamora de una Madonna pintada por Luini, creando un delicioso término, ojos luinescos. Dice, el niño levanta hacia ella una manzana pálida, y ella la mira bajando sus ojos alargados y suaves, ojos luinescos. ¿No es esto una demostración de periodismo cultural clásico en Nuevos Odres, o de vino añejo vertido en modernísimas tecnologías? Creo que los que nos dedicamos intensa y vocacionalmente al periodismo cultural podemos encontrar en las nuevas plataformas digitales un estupendo aliado. Siempre y cuando tengamos en cuenta una cosa que me sorprende que no quede del todo clara, que son solo herramientas. No se puede sobrevalorar la forma por encima del fondo. Últimamente se apuesta por periodistas que tuitean, se manejan en el mundo bloguero, pero están enredados en la madeja de las redes sociales y observan la realidad a través de los nuevos ojos ópticos, que miran sin ver y que nada saben de lo que ocurrió antes que ellos. Muchos carecen de formación, oficio y fondo, es decir, son odres nuevos sin nada dentro. Descubro ahora en las diezmadas redacciones a periodistas jóvenes y mal pagados mientras salen profesionales con décadas a sus espaldas. Capacidad crítica, de análisis y, sobre todo, con memoria. Las redacciones parecen ahora odres asépticos y tecnológicos sin memoria. Nada que ver con ese tipo de perfil fundamental para hacer un periodismo cultural serio y riguroso para luchar contra los que caen ingenuamente en las redes de estos tiempos urgentes. Por eso la clave está en sobrevivir manejando ambos recursos, al menos sabiendo cómo adaptar nuestra materia a los nuevos lenguajes, saber usar estas herramientas para contar lo que hemos contado siempre, saber verter el vino añejo en los odres nuevos, pero sin quedarnos en la miopía de obsesionarse solo con un odre nuevo sin contenido, vacío, lleno de humo, de sombra, un periodismo de la nada. Hay que reivindicar al nuevo periodista cultural que saldrá de esta era. Sabemos utilizar las nuevas herramientas, pero es que además tenemos memoria. Sabemos contar las cosas con la excelencia literaria. Hemos leído, hemos visitado muchos museos, hemos gozado y sufrido con muchas obras de teatro. Por las noches los periodistas culturales no desconectamos de nuestro trabajo, sino que vamos a ver montajes de danza y conciertos, y nos entregamos a la madrugada leyendo, leyendo, siempre leyendo. Porque el periodista cultural es además un apasionado consumidor de cultura. La cultura no es solo su trabajo, es su vida, no es solo oficio, es biografía. Pero es que además de todo eso, manejamos las nuevas herramientas, los odres nuevos. Y aquí está la diferencia. También sabemos llenarlos de exquisito Pedro Jiménez Cosecha de 1823, y a eso no nos va a ganar nadie. Me perdonarán este autologio colectivo y reivindicación de nuestro querido periodismo cultural, pero es que empiezo a estar un poco harta, y ayer creo que se notó un poco, de algunos incompetentes ágrafos que pululan por las redacciones y que desprecian la cultura y todo texto que demuestre cierta riqueza de vocabulario, una cita de autoridad intelectual o un título nutrido con metáforas audaces. En fin, harta de esos ágrafos que jamás consultan el diccionario, que están atontados con las nuevas tecnologías de las que solo adivinan su superficie y que no sienten vergüenza al preguntar en voz alta si una palabra se escribe con B o con V. Pero hay de ti si preguntas a su vez en voz alta cómo se adjunta un link o qué es un tren topic. Así que esta intervención de hoy también tiene mucho de declarado exorcismo personal, de colectivo de Iván Freudiano, en el que confieso todos mis miedos y fragilidades, pero también mis victorias, nuestras victorias. Porque es como si en estos nuevos tiempos tecnológicos, los que reivindicamos la cultura, tuviéramos que estar disculpándonos todo el tiempo por usar correctamente el viejo idioma. Por hablar de cultura no vaya a ser que alguien se sienta humillado por no entender una alusión culta y por no caer en ese patético simplismo del que peca cierto periodismo actual frívolo e intrascendente con el que, y ahí va otra confesión, tengo que luchar cada día a brazo partido. Porque no creo que la alta cultura y hasta la baja cultura, si hablamos en términos postmodernos, esté reñida con el nuevo mundo tecnológico. Porque estas herramientas no pueden estar solo al servicio de la incultura reinante, de la superficialidad, de las tendencias chics y las modas que llenan nuestras secciones culturales, ¿verdad? Uno de estos especímenes que tuitean con habilidad sus noticias sobre sucesos y chascarrillos de periodismo local, que suele abrir, además, a cuatro columnas todos los días la sección de Sevilla en la que trabajo, me dijo hace poco que esperaba que me fuera bien en este encuentro de periodistas culturales y añadió con Sorna, vosotros, los periodistas culturales, esa especie en extinción. Así que esta intervención tiene mucho de rabia contra esos ejemplares que nos tienen como, y lo siento de verdad, es que estoy confesándome, desde aquí arriba, que nos tienen como habichos raros, islas extravagantes o elementos decorativos y exquisitos que hay que mantener en las redacciones, al menos de momento, porque dan prestigio y cierto nombre. Ejemplares insólitos y anclados en un supuesto mundo viejo que no tiene futuro en las modernísimas nuevas plataformas. Pues sí, desde la experiencia como periodista cultural que reconoce lo que de suicidio profesional tiene esta especialidad nuestra, defiendo este vino añejo en estos odres nuevos. Una tercera vía para periodistas que no se quedarán mirando las sombras de la caverna, fascinados solo por la llamativa y hechizante forma de los nuevos lenguajes, sin atender qué se ve más allá, fuera de la caverna tecnológica. Una generación de periodistas culturales sin complejos, sin miedo a enfrentarse a las nuevas herramientas, porque las convertirán en aliadas, en parte de su lenguaje, en estratégica plataforma para continuar contando la cultura. En los últimos tiempos he pensado muchas veces que esta época intensa, compleja e incierta tiene cierta relación con esa crisis de conciencia que fue la vieja querella de los antiguos y los modernos. De hecho, creo que es un nuevo episodio, una reinterpretación de guerras olvidadas. Lo malo es que casi nadie recuerda que fue eso de la querella de los antiguos y los modernos. Así que aquí estamos, los periodistas culturales, para contarlo, porque, en cierto modo, creo que tenemos un papel fundamental como puente entre nuestro frenético y vertiginoso mundo actual y todo nuestro mundo anterior, que parece borrarse y desaparecer por culpa de las dictaduras del presentismo. Esa vieja querella planteaba el conflicto entre los que se basaban en la autoridad de los clásicos frente a los que defendían a los modernos y sus innovaciones no siempre comprendidas. Aunque databa de mucho antes, fue Perrault, en el siglo XVII, quien la planteó oficialmente en la Academia Francesa y Jonathan Swift, en Inglaterra, en su célebre Batalla de los libros antiguos y modernos. Esta clásica querella se formuló en la metáfora de las abejas y las arañas, animales que representaban uno u otro bando, y también en los que afirmaban que los antiguos clásicos eran gigantes y los modernos solo enanos. Sin embargo, en esta revisión de la vieja querella, la clave para salvarnos no está en ser de un bando o de otro, optar deformablemente por los antiguos o por los modernos embobados con las lucecitas de la modernidad y creyendo ingenuamente que lo que hacen ahora no lo hicieron otros antes. No. Como citaba Bernardo de Chartres, si los antiguos clásicos son gigantes, nosotros los modernos somos enanos, pero subidos a sus hombros. Es decir, asumiendo la tradición, el mundo clásico y aprovechándonos de todo lo anterior. Y subidos a sus hombros, veremos más y más lejos. Usaremos las técnicas y recursos de la modernidad de nuestro tiempo, pero sin olvidar el peso de la tradición cultural. Esa debe ser la fórmula, la clave del verdadero progreso, para no caer en la excesiva y exclusiva obsesión por el presente que amenaza con olvidar nuestro pasado. Como dijo Perrol, los últimos en llegar son herederos que aumentan y perfeccionan la herencia de los siglos. Recordar las lecciones del pasado avanzando hacia el futuro, ni más ni menos que el vino añejo en odres nuevos. Además, creo que este nuevo periodismo nuestro puede encontrar en los periódicos digitales un paralelismo muy de la época postmoderna, algo parecido a lo que ocurre con las artes contemporáneas, la hibridación y mestizaje de lenguajes, como esos modernos montajes escénicos que marcan nuestra época y que mezclan la danza con el teatro, el cine, la música o hasta el circo. Era lógico que este mestizaje también llegara a nuestro periodismo. En los periódicos digitales, las historias culturales se pueden contar con varios lenguajes. Y esto es un avance que nos permitirá hacer un periodismo mucho más rico y completo. Tenemos el texto, pero además contamos con el añadido de la imagen, que puede ser la fotografía y sin los límites del espacio del papel, o bien el vídeo, que puede incluir fragmentos de entrevistas, visión del lugar sobre el que hablamos, itinerarios. Si añadimos la posibilidad de incluir música como fondo de paisajes sonoros, piezas de conciertos, si estamos escribiendo sobre ello, o incluso narraciones en off, podemos hablar de una noticia total. Una historia contada en múltiples lenguajes que se complementan y que crean nuevas vías o caminos al lector. Porque no podemos olvidar la potencialidad para el periodismo de formación, que es uno de los principios claves del periodismo cultural, con los hipertextos, los vínculos que posibilitan poder seguir navegando e investigando sobre el libro, el cuadro o el artista del que estamos hablando. Sí que es verdad que esto, que es un mundo maravilloso, que yo intento creerme, desgraciadamente, por lo menos en mi caso, no viene acompañado de la necesaria formación tecnológica. Yo todavía estoy esperando, a pesar de que publico en el periódico digital, que alguien me forme, que alguien me enseñe a hacer todo esto, a saber controlar estas herramientas, para poder volcar todo lo que sé, que yo creo que en el periódico digital puede tener cabida todo este tipo de periodismo que defiendo. Pero, por favor, formación. Yo sé que hemos entrado en una batalla en la que muchos se quedarán en el camino, pero yo estoy dispuesta a luchar con todas mis armas y tengo muy claro que este nuevo mundo digital de tecnologías y nuevas plataformas móviles no me va a derrotar. Al contrario, va a ser mi aliado. No me va a sobrepasar ni voy a tirar la toalla, solo porque he estado muy cómoda en mi viejo medio de papel. En esa rutina agridulce y herereda de sísifos que tenemos que subir la piedra, la montaña, todos los días, para volver a ser arrojados a sus pies y comenzar de nuevo. No, no me van a ganar los que presuntamente se mueven como pez en el agua en estos nuevos medios, porque solo necesitan 140 pobrísimos caracteres, colgar muchas fotos y hacer vídeos sin criterio. Se moverán como pez en el agua, pero para navegar hay que saber leer los cuadernos de bitácora y reconocer cuándo se avecinan tormentas o descifrar un mapa de litorales. Y en eso no me van a ganar. Lo demás se aprende rápido, porque, insisto, esto no son más que nuevas herramientas, simples odres, que hay que volver a llenar de memoria, reflexión y talento. Internet es nuestro aliado. Podemos contar la cultura en varios niveles. No es lo que más me gusta, pero he tuiteado el desarrollo de un acto literario. Esa excesiva urgencia parece incompatible con el mundo más pausado y reflexivo de la cultura, pero solo hay que plantear el Twitter como un blog de notas. Así de simple. Luego, claro, hay que llenarlo de buen periodismo creativo, sorprendiendo al lector, seduciéndolo con frases bien escritas, 140 caracteres de brillante lucidez. Eso es lo que debe diferenciarnos de los miles y miles de Twitters destinados a la basura del olvido. En los periódicos digitales es posible escribir noticias de primera velocidad. Por ejemplo, subir a la intranet un flash urgente sobre la muerte de algún artista. Es casi las únicas ocasiones en las que quizás los periodistas culturales tenemos que hacer uso más de esa urgencia. Cuando llega una muerta a las nueve de la noche es terrible. Pero además de esas noticias de primera y urgentísima velocidad, hay posibilidad de escribir en una segunda, tercera y hasta mi querida cuarta velocidad. Que es cuando te dedicas a contar un hecho que tú conviertes en actualidad. Que no tiene que ver con efemérides, ni está en la dictadura de las agendas. Y tampoco es un producto cultural que acaba de salir al mercado. No, se trata de un artículo de fondo sobre algo que has leído, una exposición que has visitado o un concierto que te ha emocionado. En este sentido, descubro que el periódico digital permite dinamitar todas esas inercias que nos limitaban antes. Por un lado, no hay que seguir el dictado de la agenda, ni entrevistar a tal artista o autor porque acaba de sacar al mercado su producto. Ya no tiene por qué ser así. El criterio para publicar es más amplio, más personal, más libre. Las fronteras han saltado. Es verdad que las rutinas antiguas nos permitían tener controlado y acotado nuestro terreno. Era nuestro espacio y solo nosotros lo contábamos. Ahora ya no hay muros, ni paredes, ni mandan los viejos criterios periodísticos. Porque todo el mundo puede hablar de todo el mundo. Los artistas también han cambiado sus métodos de difusión y es cierto que hay mucho amateur que ha saltado al ruedo creyendo que esta democratización de Internet es una estrategia para el todo vale. No, no vale todo. Y ahí está nuestra función clave en estos complejos océanos de la cultura internauta. Saber distinguir, tener criterio, descubrir y apostar por la cultura de excelencia y por la excelencia en la cultura. Y aquí entra, en este delicioso y sugestivo periodismo personalísimo de cuarta velocidad, que tiene perfecto asiento también en los nuevos medios digitales, el artículo de autor, la marca, la excelencia. Entre tanta información, tanta gente que publica en Internet, la salvación será el autor, el periodista que se diferencia por cómo cuenta las cosas, por el estilo, por las referencias que aporta, por la calidad de su escritura, porque vuelve el periodismo de autor y mucho más en nuestro terreno. No contamos solo las noticias, las recreamos, las narramos y algunas se pueden considerar pequeñas piezas literarias. Sin embargo, poco a poco hemos visto cómo comenzaba a ser cada vez más numerosa la presencia de blogueros en ciertas actividades culturales, sobre todo de música, de cine o de libros. Es verdad que han ido ganando terreno. En cualquier festival de cine ya son casi más numerosos los acreditados que publican en blogs que la prensa tradicional. Sí, han ido ganando terreno y de muchos de ellos me interesa mucho el nivel de especialización, porque son capaces de hacer analogías y asociaciones. Es decir, no parece que sea la primera vez que han ido al cine a ver filmografía de autor. Tienen referencias, citan bibliografía. Es decir, todo eso que se supone que un buen periodista cultural tiene que manejar con soltura y criterio. Pero desengañémonos. Aunque me duela mucho decirlo, son escasos los buenos periodistas culturales. Muchas batallas las hemos perdido por culpa de la superficialidad, la rápida y mediocre escritura, la tendencia a caer en las rutinas profesionales, el conformarse con la rueda de prensa para contar las cosas tarde y mal en el periódico del día siguiente. Ese ha sido el error y los buenos blogueros han ganado, al menos por ahora. Por eso la salvación está en la marca, en el periodismo de autor, en que sabemos contar muy bien las cosas y que también puede favorecernos la especialización. Un buen periodista con oficio, memoria, con un uso de excelencia en el lenguaje y con un correcto manejo de las nuevas tecnologías no puede ni debe perder la batalla. En este océano infinito de información que nace y muere al instante, con modas y tendencias de usar y tirar, con productos culturales que caen en lo perecedero, el buen periodista cultural es una figura clave para analizar, seleccionar, contextualizar, interpretar, tener criterio informativo y orientar a un lector abrumado por tantas novedades. Un buen periodista cultural debe saber buscar, rastrear y escoger. No podemos perder de vista una de nuestras armas para conseguir lectores en este océano de Internet, la capacidad para narrar, para hacer ameno un tema aparentemente árido y crear puentes con el mundo académico y de la investigación. Porque las nuevas herramientas no solo nos sirven para difundir mejor nuestro trabajo y para presentar un nuevo periodismo creativo, también han cambiado nuestra forma de documentarnos. Han abierto el campo a fuentes documentales que no podíamos sospechar hace unos años. Esto también nos ha cambiado como profesionales. Les confesaré algunas de las fuentes documentales que he utilizado más en los últimos años. Las hemerotecas digitales, las bibliotecas virtuales, las fonotecas, todo ese mundo guardado y al alcance de nuestra mano para llevarlo al gran público en las nuevas herramientas. De hecho, una de las últimas series de investigación cultural que hice la dediqué a viajeros históricos porque me sorprendía mucho que, bueno, España ha estado muy contada y sobre todo Andalucía por la mirada del otro, ¿no? La mirada de los viajeros extranjeros. Y, sin embargo, empiezas a buscar precisamente en todos estos archivos digitales, revistas especializadas, este nuevo mundo fantástico de la digitalización en Internet y descubres que ha habido interesantísimos personajes muy desconocidos que también contaron el mundo. Es decir, hemos a veces leído cómo es España a través de la mirada de los viajeros, pero no hemos olvidado de esos españoles que contaron también el mundo, ¿no? Entonces, en esas series de investigación cultural, que además recuerdo que en las que incluí mapas antiguos, itinerarios, yo creo que fue un trabajo de eso, de vino añejo, no tres nuevos, ¿no? De todo ese pasado, toda esa cultura, todas esas historias fascinantes, pero contada con los nuevos medios, simplemente, ¿no? Es curioso que en muy poco tiempo, dentro del mundo de las nuevas tecnologías ya haya productos de época. Por ejemplo, y eso coincido con Antón, a mí el blog me parece que es algo deliciosamente decimonónico. Ha adquirido un tempo, una dedicación que no tiene por qué ser tan urgente, un cuidado y un mimo que en realidad parece un incunable de la era de Internet. Me gusta decididamente porque tiene esas posibilidades de reflexión y de especialización que forman parte de la naturaleza de lo cultural y creativo. Además, los blogs, incluidos dentro de los periódicos digitales, suponen un nuevo género y también una interesante apuesta por el periodismo de autor. Te permiten incluir asuntos que quizás en el periódico no tienen cabida, textos mucho más personales o perspectivas incluso extravagantes de un acontecimiento. Creo, sin duda, que han permitido crear un nuevo y riquísimo género periodístico. Las redes sociales me parecen interesantes, pero confieso que no me fascinan. No me gusta nada esa falta de profesionalidad que ya se da en muchas redacciones de utilizar el Twitter como fuente documental y de rescate de declaraciones de personajes. Hay que seguir luchando por la rigurosidad y el contraste de fuentes y esta urgencia nueva, fácil y un poco boba no me gusta nada. De hecho, en ciertos aspectos, Twitter and Company, utilizado de esta forma, me parece un juego para adolescentes que incomprensiblemente ha triunfado. Algo parecido a lo que ha ocurrido con ciertas novelas de género juvenil que inexplicablemente han triunfado en el mundo adulto. Por cierto, un motivo de cierta reflexión sobre la juvenilia que nos asola. Aunque es cierto que Twitter tiene unas posibilidades muy interesantes que no se pueden escapar, o sea, despreciar. Por ejemplo, estar en contacto con una comunidad de intereses comunes te aporta claves para incorporar nuevos temas y al mismo tiempo es un instrumento estupendo para difundir tu trabajo. Suelo anunciar los temas sobre los que escribo en Facebook o en Twitter y adquieren así una difusión inesperada. Por ejemplo, hace poco, publicando en la Unión del Mundo de Andalucía un reportaje sobre Chávez Nogales, sobre el viaje que hizo por Europa en avión. Me contestó un lector de Filipinas. Eso, si me hubiera limitado a la edición en papel, además, la edición regional, evidentemente, si esta persona de Filipinas no hubiera estado por casualidad en Sevilla, Granada o Córdoba, no me hubiera leído nunca. Entonces, eso es muy importante. Creo que tiene una potencialidad subrayable. Por lo tanto, es una plataforma ideal para encontrar nuevas audiencias y públicos especializados. Un escaparate fabuloso e infinito que debemos saber utilizar en detalles aparentemente nimios, como titular, incluyendo determinadas palabras para que los motores de búsqueda encuentren tu noticia. Pero, insisto, eso no son más que trucos, herramientas técnicas. Lo fundamental es saber titular bien, de forma atrayente y luego saber narrar la cultura. Creo que la clave de todo esto está en utilizar las nuevas tecnologías de una forma creativa. Tener talento digital. Y en este aspecto estamos manejando el periodismo más proclive para ello. Otro ejemplo más. A mí me apasiona la historia y aprovecho muchas noticias de actualidad para recordar acontecimientos del pasado. Porque, en realidad, la historia del mundo no es más que una constante repetición y al público le gusta reconocer eso al leer los asuntos del presente. Si esta capacidad de analogía, de asociación con la gran cultura, con la memoria, con nuestra historia, le unimos un uso creativo de los nuevos lenguajes, tenemos un producto valioso y diferente. Si ante un conflicto de nuestro presente aprovechamos para contar lo ocurrido hace siglos, añadiendo cuadros, mapas, fragmentos de obras que recuerdan este asunto, tenemos un producto periodístico elaborado y cuidado, decididamente singular. Bien, mi relato ha sido decididamente optimista. Ni yo me lo creo, pero bueno. Y a veces me sorprende serlo cuando cada día sufro, sufrimos, tantas decepciones en nuestra querida profesión. Sin embargo, creo que es el espíritu que debemos tener. Porque esto, como decía antes, no tiene marcha atrás. Y o nos adaptamos sin olvidar la excelencia o corremos el riesgo de desaparecer. No sé si los empresarios de la comunicación, tan confusos como andan en descubrir cuál será el modelo de negocio que nos salve, confiarán en nosotros y seguirán apostando por el buen periodismo cultural. No lo sé, desde luego. Pero mientras nos dejen, yo voy a seguir luchando porque creo en esto. Y creo que de esta época de crisis, de tantas cosas, saldremos reforzados. Desde luego sí que voy a seguir luchando con todas mis fuerzas por no caer en los trampantojos de la modernidad, en la bobería y frivolización que enferman nuestras secciones culturales o en declarar la guerra hasta que me dejen contra este criterio tan de moda de aplicar en nuestras secciones los criterios de audiencias televisivas. Ese arriesgado y banal periodismo de trending topic en el que si se fijan siempre aparecerán como las más leídas o vistas noticias estúpidas y sensacionalistas. Esa bovilandia que no debería marcar el contenido de nuestras secciones culturales. Sé que hay veces en las que me gustaría rebelarme contra estas urgencias, inmediateces, velocidades y cultivo a lo lúdico sin fondo que habita cada vez más en las nuevas plataformas periodísticas. Me gustaría sentarme un rato a descansar y reflexionar, pero cada vez es más difícil, al menos en el periodismo diario. Así que esta ola no me va a coger sentada, sino trabajando, sin renunciar, eso sí, al sorbo de mi vino añejo. Sí, vivimos tiempos terribles de incertidumbre. La crisis la hemos escrito y la hemos padecido en nuestras carnes, pero son tiempos interesantes. Quizás cuando seamos viejos ejemplares de la generación pionera digital nos llamen para dar charlas en las universidades contando batallitas de abuelos que vivieron estos tiempos salvajes en los que nadie reconocía que iba a ocurrir mañana y las certezas habían desaparecido para entregarnos al desconcierto. Hay que recordar que de los tiempos de crisis nacieron los mejores frutos, como del desengaño barroco nació el siglo de oro o del periodo de entreguerra surgieron las vanguardias, hijas de esa pesadilla. Sin duda, creo que esta invitación continua a oír de lo convencional nos está permitiendo nadar contra corriente y por lo tanto nutrir el músculo de la lucidez, la sospecha, la duda, la mirada crítica, la independencia, todo eso que nos salvará. Todo ese periodismo decidido y valiente que contaremos naturalmente con los nuevos lenguajes, porque eso es inevitable y no hay marcha atrás, porque somos enanos pero subidos a hombros de gigantes y desde lo alto se contempla un fascinante, prometedor y hermoso paisaje para el futuro que por supuesto nadaremos. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Si alguno de ustedes quiere coger el micrófono, pero tengo que una de las mayores alegrías que puede tener un periodista y por extensión cualquier ciudadano es encontrarse con algo nuevo. La cultura de la redundancia y de la saturación de los medios de comunicación nos ha contagiado a todos con la sensación de que todo ha sido dicho, de que todo es repetición, de que todo lo hemos visto. Y hoy mi motivo de alegría, además en estas jornadas de haber podido escuchar a estos espléndidos colegas y haberles oído decir cosas que no había oído, además de todo esto, hoy Eva me ha enseñado algo que no había visto nunca y es el anillo que lleva. que es increíble porque es un anillo-reloj. De verdad, que es muy difícil encontrarse cosas nuevas. ¿De dónde has sacado esto? Es un regalo y yo creo que resume mi vida. Es demasiado trabajo hacer así, entonces prefiero hacer así y miro rápidamente la hora vertiginosa que me domina. Y sí, efectivamente es un reloj-anillo bastante raro, pero sí, es verdad. Hay mucha gente que me lo comenta. Juan Cruz, que ha salido, hoy me lo ha dicho cuando coincidimos en el ascensor. Nos fijamos en lo nuevo. Oye, has hablado de Sísifo y es una figura para los que estamos en los medios de comunicación porque, efectivamente, cada día hay que volver a llenar esa página en blanco que es la crónica de la actualidad. ¿Cómo resistes el desánimo del Sísifo? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo misma me sorprendo. Digo que aquí he planteado una tesis, pero que yo no me la creo del todo. La batalla en un periódico de información diaria es terrible y yo tengo que luchar a veces. Por ejemplo, un caso reciente en Sevilla se suele celebrar el Bloomsday, el día que se dedica a la novela de Joyce. Yo he tenido que luchar. Hay un grupo de personas que nos reunimos para hacer esa fiesta literaria, se hacen lecturas. Después terminamos en una cervecería bebiendo cerveza y tomando riñones al Jerez, como se hace en la novela. Bueno, pues yo vengo siempre fascinada, yo soy muy apasionada. Yo creo que es la pasión lo que a mí hace que no me turbe y que no me desespere. Yo llego siempre apasionada a la redacción, deseosa de contar una fiesta literaria dedicada a Joyce en Sevilla. Pero ahora llegas y dices, bueno, no hay sitio, no hay espacio. Y encima cuando cuentas lo que es, como nadie sabe ni qué es el Bloomsday ni nada, pues de allá ahí apaga y vámonos. Entonces tienes que transmitir, por lo menos la emoción, para que vean que por lo menos, bueno, que parece que como Eva está emocionada, pues debe ser interesante, ¿no? Todavía me creen un poco. Ahora tengo que luchar contra cosas como que está pasando por lo menos en los periódicos de provincia, ¿no? Está triunfando, está volviendo a triunfar porque yo recuerdo que cuando yo hacía prácticas en la hemeroteca, yo revisaba y hice un trabajo sobre el ABC de los años 50 y me sorprendió mucho las páginas que había de personaje, el álbum, ¿no? De personaje y decía, qué cosa tan rancia, tan terrible, de una época olvidable, ¿no? O sea, hay todos los sevillanos de Pro en sus actos oficiales y tal. Volvió, volvió, volvió y además es contra… Vamos a ver, en la sección local, porque tenemos la edición regional, pero hay una edición local que es un pequeño cuadernito de ocho páginas. Supuestamente la página siete es la página de cultura, supuestamente, claro. Ahí es la que cae primero, sin duda, ¿no? Tengo que luchar contra una página de álbum, de álbum como el que se hacía en los años 50, porque supuestamente los periódicos han descubierto, pues, esa vanidad de algunos lectores, ¿no? De reconocerse en la fiesta que fueron el día anterior y le hicieron una fotito y de la… Bueno, la duquesa de Alba, que es el personaje que más sale en el periódico, la duquesa de Alba, Curro Romero, Victorio Luquino, esos son los fijos, esos siempre aparecerán, siempre. Y después, pues, aláteres y personajes diferentes, ¿no? De la sociedad sevillana. Entonces, yo tengo… Imagínense cuando yo llego a luchar con esa página y digo que, bueno, que voy a hablar sobre el Brunsden. La locura, es la locura. Tienes que argumentar muchas cosas, en fin. Sí, por eso decía lo de que nos tienen todavía en las redacciones, porque me suele ocurrir muchas veces. Yo, por ejemplo, Antón dice que es un friki, yo tengo bastantes perfiles friki, y ayer se lo comentaba Laura. A mí me apasionan las actas de jornadas de cualquier congreso. Me apasionan. Las pido siempre. Tengo una colección estupenda. Sí, sí, es frikismo puro. Ahí leo las intervenciones. Suelen ser, a veces, bueno, lo que pasa muchas veces en los ambientes académicos, ¿no? Se suda. A lo mejor un detalle que aportan, se llevan 20 páginas contándolo, no tienen amenidad, en fin. Yo creo que en ese sentido los periodistas ahí tenemos una fuente muy interesante y yo me encuentro historias fantásticas, fantásticas. A lo mejor la historia está en la nota a pie de página número 20, pero de ahí sacas un tema, de ahí sacas un tema y después con amenidad, rigor, buena escritura, haces una historia estupenda. Hace poco lo que le comentaba ayer a Laura, en un congreso, era sobre americanistas y, bueno, era de muy diverso pelaje lo que había allí. Pero hablaba Carlos Martínez Show, el historiador, de un tema que me pareció fascinante, ¿no? Que era, porque trataba sobre el comercio con las indias y con otros territorios. ¿Cómo en esa época? ¿Cómo llegaba a Europa, no? Por ejemplo, cómo fue el transporte, pues, de un elefante, de un rinoceronte, la primera vez que se veía eso, ¿no? ¿Qué ocurría con estos animales? Entonces, hizo una conferencia estupenda, lo que pasa que, claro, pues, bueno, destinada al público especializado, ¿no? Entonces, yo al día siguiente saqué una noticia que tenía mucho de micronovela. La verdad es que me salió casi una micronovela. A mí me gusta mucho, yo soy periodista y autora, y me gusta que tanto el periodismo se nutra de la literatura como viceversa, ¿no? En el sentido de crear y de ensayar técnicas narrativas y técnicas periodísticas en la novela también, ¿no? Entonces, yo conté aquello como casi una micronovela, ¿no? Y al día siguiente yo tenía que volver al Congreso. Y, claro, pues, los historiadores son, bueno, un poco reacios a que a lo mejor difundas una cosa que ellos a lo mejor matizarían en 50 páginas. Y tú tienes que resumirla a lo mejor en el titular o en un fragmento, ¿no? En un párrafo. Entonces, yo temía un poco, ¿no? Que me dijera, bueno, hay que ver, has utilizado este dato y eso no es cierto y tal. Le encantó, le encantó a Carlos, que por otro lado también es un historiador un poco subgéneri, ¿no? Un hombre muy abierto y demás. Y el resto de historiadores me comentó que se habían quedado muy sorprendidos y, de hecho, ya me llevé toda la semana en el Congreso sacando fantásticas historias. Y ellos me decían que una cosa que ellos notaban que les faltaba y que en eso era muy importante la labor del periodista era en esa labor de difusión, de divulgación de los temas que hacían, que a mí, insisto, me sigue interesando muchísimo, aunque tenga que leerme estas actas de jornada donde hay cosas soporíferas. Pues, un buen periodista cultural yo creo que debe saber ver esa historia que hay debajo y saber cortarla también, ¿no? Con estas técnicas narrativas o periodísticas que creo que deben caracterizar el periodismo, ¿no? Y eso es lo que me hace que no me muera de pena, porque es para morirse de pena. ¿Sabes que Truman Capote, cuando quiso hacer la crónica de las fiestas de la alta sociedad neoyorquina y aplicar esa mirada que ya desplegó en la sangre fría, ¿no? La crónica del asesinato de la familia de los granjeros, bueno, pues fue expulsado a perpetuidad, le hicieron el vacío, porque no podían esas fiestas de sociedad soportar una mirada que consideraron cruel y sarcástica, pero que era hecha con el mismo realismo con que había hecho esta crónica. O sea, que estas fiestas de sociedad son realmente peligrosas y solo admiten esta crónica en imágenes, ¿no? Claro. Sí, no, ahora recordaba cuando decías lo de Truman Capote, os hablaba de servidumbre, tengo mil servidumbres, mil. Yo, bueno, para mi desgracia, me ha tocado cubrir, porque aparte del periodismo cultural también hago periodismo social, me ha tocado cubrir muchas cosas de estas religiosas y populares, ¿no? Y prueba de ello es este libro, que fue mi primer libro, además, el libro Maldito del Rocío. Eso el título dice todo, pues bien, es el libro Maldito del Rocío. Me tocó cubrir el Rocío por mi culpa, en realidad, porque yo estuve, antes de entrar en el mundo, estuve trabajando en un periódico, el diario de Sevilla, no el que existe ahora, sino otra, una cabecera efímera y terrible que hubo en el año 96 en Sevilla. Entonces, allí estaba reunido un grupo de periodistas locales, de este periodismo local, provinciano, rancio, y yo pensé, digo, esta gente van a contar la Semana Santa, el Día de San Fernando y todas estas cosas, de una forma muy carca. Y entonces yo, como estaba empezando en ese periódico, tenía ganas de escribir con otra mirada. Digo, este periódico tiene que tener otra mirada, otra mirada escéptica, irónica, con todo este mundo, ¿no? Y entonces me ofrecí para hacer la crónica de una salida de una romería de estas. Yo, el Rocío, es algo que odio, que me da vergüenza, que el lugar donde no habría ido en mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Que hizo gracia. Hizo gracia porque este tipo de cosas, la Semana Santa y tal, la suelen hacer periodistas que hacen apología. Es decir, les encanta y están metidos en ese mundo e incluso están especializados. Vamos, hay periodistas cofrades de la misma forma que a lo mejor ser periodista cultural es más difícil en Sevilla que ser periodista cofrade. Entonces, gustó mucho, gustó mucho, porque era una mirada escéptica, eso, era irónica. Es decir, yo, bueno, pues, tontaba las cosas de otra forma. Al día siguiente dice el director de mi periódico, te vas a ir a cubrir el Rocío. Y entonces, pues, ya a partir de ahí, pues, tuve que cubrir el Rocío durante siete años, siete términos de los años. Oye, una pregunta. ¿Y es verdad que se hacen y deshacen tantas parejas en el Camino del Rocío? Claro, de hecho, el título es El polvo del camino porque yo lo he visto. Es que con ese libro tuve muchísimos problemas, pero también me sirvió de exorcismo porque siete años cubriendo eso es muy fuerte, sobre todo si lo odias. Que todavía sí te gusta, pero si lo odias, en fin. ¿Pero ibas a caballo o en carreta? No, no. Eso iban ellos. Iban en Land Rover, con aire acondicionado, la romería la hacía yo, que iba, además, con unas condiciones laborales terribles. Íbamos el pobre fotógrafo y yo, llegábamos en coche, íbamos andando todo el camino. Yo recuerdo, atravesando Doña Ana, con un calor horrible, y había un atasco de la M30 allí, en medio de una reserva natural, pero se les permite todo, iban ellos en sus Land Rover, con sus aire acondicionado, tomando cervecitas, y íbamos el fotógrafo del mundo y yo andando. Terrible. O sea, digo, yo que soy la única que estoy haciendo de verdad esta romería, porque realmente para mí sí que es un horror, una cosa terrible. Entonces, bueno, salió ese libro y recibí amenazas, claro, recibí muchas amenazas, porque en las crónicas yo había contado esa mirada distante, ¿no? Por ejemplo, yo, el paso del quema, siempre le contarán que es como algo bíblico y bellísimo, pero yo contaba que era un charco, porque es un charco, es un charco. Entonces, cuando dices, es un charco, y describes sin adjetivos y sin exagerar nada, que es un charco infame y sucio, y la gente bautiza a los niños, a pesar de que los ha vacunado de todas las cosas, después los bautiza en ese charco. Que además yo recuerdo que yo hablaba con los guardas forestales de ahí y le preguntaba, esto está contaminado, y dice, si la gente supiera. Entonces, claro, cuando dices que el quema es un charco, uy, ahí empieza a haber problemas, ¿no? Y en el libro ya fue cuando me desaté y conté muchas cosas que, bueno, no quise contar en las crónicas del periódico, pero que ahí las conté, ¿no? Y recibí amenazas, y un día me llamó el director al despacho y me dijo, Eva, vamos, hemos recibido incluso cartas al director, tal, 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 no vas a volver a hacer el rocío y yo. Bien, se acabó, por fin, siete años, siete años de crónica, un libro, adiós, muy buena. Entonces, fue una experiencia terrible, pero bueno, al final estoy satisfecha porque yo creo que fue una mirada diferente y que creo que hay que… Además, les sorprendía mucho a ellos que lo hiciera alguien porque a mí me preguntaban, ¿pero tú eres de Sevilla? Y yo digo, soy de Sevilla. Ellos no se esperaban que alguien desde dentro, sí esperaban quizás la mirada de fuera, pero no la mirada de dentro, ¿no? La mirada crítica a esa parodia, ¿no? Ese, montar el espejo grotesco que era todo aquello, ¿no? Espera, espera, Ignacio. No, Ignacio, un momento. No, un momento. Es que si no, no se te oye. Preguntaba si es verdad que te han ofrecido hacer ahora el libro maldito del camino de Santiago. Del camino de Santiago. Ojalá, no. No, lo que pasa es que, verás, por ejemplo, a mí el camino de Santiago me gusta, la verdad. Quizás sea porque no lo he sufrido. ¿Puedo hacer con Carlos R., eh? No. No, que me ha tocado hacer parte del camino con este señor y, en fin. Pero lo del camino de Santiago sí me gustaría porque en ese caso sería una mirada diferente. Yo soy de otro lugar y veo eso, pero claro, allí es que en Andalucía se sufre mucho este tipo de cosas y si piensas de otra forma y tienes otra mirada, ahí levanta ampollas. Yo he levantado muchas ampollas y a mucha honra. Bueno, ante todo, pues, muchísimo gusto en conocerte personalmente. Yo soy aragonés de cuna, pero soy un hombre del sur, soy sevillano, 40 años en Sevilla, trabajando en muchos aspectos y en muchas dimensiones. Yo te haría una pregunta muy concreta. En primer lugar, ¿crees tú que no estamos cayendo en una, en homologar Andalucía? Cuando Andalucía es un tablero muy distinto, esto ocurre en todas las regiones de España, pero sobre todo en Andalucía. Un tablero muy distinto y no se puede homologar Andalucía, hablar de cultura andaluza desde Córdoba solo, desde Granada solo, porque tenemos un Jaén que quizás no se encuentra muy andaluz en Granada y un granadino que quizás no se encuentra muy andaluza en Jaén. Por ahí va la cosa. ¿Qué te parece? Pues, ha dado, en fin, la clave, vamos, la clave en otra cosa tremenda. Cuando, en fin, es verdad, Andalucía, son muchas Andalucías. Y, bueno, sobre todo cuando también se da determinada imagen de Andalucía, que creo que es falsa, pues ya, apá, y vámonos, ¿no? Es verdad, hay muchas Andalucías y yo creo que Jaén, por ejemplo, efectivamente es muy diferente de Sevilla, ¿no? Yo que intento, siempre que me dejan, intento reflejar la cultura en Andalucía, es verdad que te encuentras con esa riqueza impresionante, la verdad, tanto del pasado como del presente, ¿no? Pero es cierto, es que es un territorio muy particular. Ayer lo comentaba Carmen Carballo, ¿no? Que es que hay una gran complejidad porque es un territorio muy amplio. Es muy difícil de contar, es muy difícil de contar y de narrar Andalucía, la verdad es que sí. Pero, bueno, se hace lo que se puede. Yo, a los sevillanos nos pasa que con el resto de los andaluces, o sea, los restos de los andaluces tienen una animadversión hacia los sevillanos. Yo entiendo perfectamente por qué. Hay un tipo de sevillano que es terrible, que es para, en fin... Bueno, pero los sevillanos tenéis un poco de complejo de superioridad. Claro, por el hecho de ser capital, por, en fin, yo voy a Córdoba, voy a Málaga, ¿no? Málaga es... tú llegas a Málaga y dices que eres de Sevilla y... Pero, bueno, yo creo que esto pasa también en muchas comunidades, ¿no? Creo que es bastante habitual. Manuel. Se van los de Barcelona. Que casi por alusiones los de homologar a Andalucía es un problema que nos viene dado por acostumbrarnos a ver el mundo a través de los medios de comunicación. Se corrige viajando. Se da uno una vuelta por Andalucía y se da uno cuenta de que no tiene nada que ver, efectivamente, ni la forma de hablar, ni la forma de ver el mundo, ni nada. No, yo te quería agradecer las palabras. Yo creo que ha exorcizado un poquito mi pesimismo de ayer, porque es verdad que seguimos. Y una cosa muy breve, pero que yo creo que es importante. Yo sé que a ti te encanta hablar de ese libro, del Rocío y de estas cosas. Pero ese libro tiene algo muy importante. Es la capacidad que tenemos los periodistas culturales de ver el mundo y contarlo desde otra perspectiva. perspectiva, de contar el mundo en contexto, con una cierta distancia, con una cierta objetividad. Si no objetividad, con una cierta honradez. La honradez que te da el conocimiento, la formación. Y en eso sí que es verdad que tenemos que decirlo a gala, y es un orgullo de la profesión, somos los periodistas mejor formados, autoformados, dentro de las redacciones. Sí, yo creo que sí, que ayer cuando Sergio Vila San Juan hablaba de, bueno, todos estos periodistas culturales o incluso escritores que habían hecho crónicas periodísticas o de viaje y que al final se había convertido en periodismo cultural. Yo creo que el periodismo cultural tiene algo clave. Y es que es un tipo de periodismo que cuando consigue salvar la anécdota, se convierte en universal. Cuando consigue reflejar el pálpito de su tiempo, de su época, se convierte en otra cosa. Es ese periodismo en el que palpita la época. Yo creo que, bueno, ayer se citaron fantásticos periodistas y, por ejemplo, yo soy una devota total de Chávez Nogales. Yo leo a Chávez Nogales y además de identificar perfectamente su época, porque supo ver estando dentro del bosque, lo que escribe me sirve para ahora, tiene una modernidad impresionante. Entonces, creo que el periodismo cultural es ese periodismo que se salva de la anécdota, trasciende la tragedia de la muerte diaria del periodismo y se convierte en algo más. Y entonces, periodismo cultural. Y efectivamente, yo creo que los periodistas culturales, insisto, yo sé que me llevo muchos disgustos por ser periodista cultural, pero muchísimas más satisfacciones. Entre otras cosas porque siempre será, lo que decía, es que es biografía, es que yo no me entiendo sin los espectáculos que he visto, sin los libros que he leído, sin la música que he escuchado. Y eso es infinitamente mucho más interesante que hacer una entrevista al político tontorrón de turno. Además, ahora que la política está llena de mediocres terribles, ¿no? Siempre es mucho más subjetivo hablar con creadores, consumir cultura, escribir sobre cultura. Eso te hace mejor persona, sin duda. Y además, yo tengo que decir que casi todas las novelas que he escrito parten de historias que surgieron de algún reportaje, de ese sentido de la vida que intentas y que descubres en tu trabajo. O sea, que para mí es un oficio que es mucho más que un oficio. Y por eso, cuando sales del periódico, los demás saldrán del periódico y habrán terminado su jornada laboral, pero el periodista cultural no, porque es mucho más. Es que yo creo que el cerebro de un periodista cultural, igual que Internet y todas estas cosas creo que están haciendo un nuevo paisaje cerebral, yo creo que el cerebro de un periodista cultural es un paisaje diferente. Creo que es un paisaje decididamente diferente. Y creo que es mucho más rico. Me está sirviendo esto, de verdad, de terapia. Y de… Ahora vuelvo, llego esta noche a Sevilla. Mañana… Estos son días de descanso míos. No son días de trabajo, son días de descanso. Mañana vuelvo al periódico. En fin, volverá la desgracia. Pero bueno, recordaré los días de Santander. Y yo creo que va a ser un motor río para reactivar. Yo me encuentro con miles de fantasmas, por eso reivindicaba ayer a nuestros fantasmas y nuestros muertos dignos y nuestros difuntos. Claro, claro. Ignacio. Sí, solo quería hacer una pregunta muy breve, muy breve, que es que en Andalucía hay un elemento cultural distintivo y único en toda España y único en el mundo, que es el flamenco. Y eso sí que es verdaderamente algo que tienes en la puerta de tu casa, como quien dice, ¿lo tocas tú este tema o no interesa tampoco en el periódico? Sí, tiene mejor fortuna. Es un periodismo al que no le… O sea, el periodismo, perdón, es un tipo de actividad cultural que no le cuesta tanto trabajo. Es decir, está incluso políticamente las autoridades, a mí me mosquea incluso mucho, a mí me gusta mucho el flamenco, pero me molesta que no se atienda, por ejemplo, a las actes contemporáneas de la misma forma que se atienda al flamenco. Pero eso es una historia mía personal. Por ejemplo, ahora en septiembre será la Bienal de Flamenco, o sea que en ese aspecto es un periodismo que tiene buena fortuna. Yo no me atrevo a tocarlo porque no lo conozco, lo disfruto, pero a mí me produce mucho respeto. Yo, en el periódico hay un especialista, casi el único crítico que sobrevive, ya el crítico de música desapareció, tal, y sobrevive todavía el crítico de flamenco, que es una persona que sabe muchísimo en una biblioteca, una fonoteca andante. Yo no me atrevo, me atrevo. Quizás a lo mejor hago crónicas o entrevistas no suelo hacer, porque los flamencos son un poco monosílabos y no dan para mucho. Es mejor escribir sobre ellos y sobre el espectáculo. ¿Hablan mal los futbolistas normalmente? No te creas. Son parecidos, yo creo que son parecidos. Lo que pasa es que los flamencos son peligrosos, algunos flamencos son peligrosos. ¿Por qué? Como no les guste una crítica, hay algunos que… De hecho, nuestro crítico de flamenco, que además es muy vemente y muy… que le va a la marcha, ha tenido más de un problema al salir de algún espectáculo. Son pendencieros los flamencos. Sí, todavía tienen ese punto. Algunos, de todas formas, hay una generación nueva, joven, que está haciendo un tipo de flamenco interesantísimo, como Galván. Por ejemplo, es el caso de un tipo que está proyectando todo el mundo contemporáneo al flamenco, o el mundo literario. Es decir, hay gente que es mucho más seria, más profesional, pero bueno, hay todo un mundo ahí de tradición, de flamencos clásicos que son un poquito raros. Yo por eso no me atrevería a escribir de eso, ni mucho menos.